Chinos encarrujados Mírame con tus ojitos que mi amor se duerme Si tu mamá te dice, cierra la puerta Haz como que la cierras y déjala abierta Si tu mamá te dice, cierra el postigo Haz como que la cierras y vente conmigo Si tu mamá te dice, hija anda al agua Mamacita no voy, ese hombre me habla Un tirador se burla de su fortuna Andando entre las flores y no corta ni una Un tirador se burla de su esperanza Uno corre la nieve, otro sin correr la alcanza Un tirador se burla de su fortuna Un tirador se burla de su fortuna Un tirador se burla de su fortuna